2010 acabará con el parque de bomberos más repleto. Desde hoy los almerienses contarán con 11 agentes más a su servicio. El alcalde de la capital, Luis Rogelio Rodríguez Comendador, ha acudido a este recinto para asistir al acto protocolario que habitualmente celebran en el parque para darle la bienvenida a los nuevos trabajadores. De esta manera, según Rodríguez Comendador, la plantilla se va configurando de acuerdo al compromiso adoptado con los sindicatos hace año y medio y ha aprovechado esta visita para pedir más apoyos de otras administraciones. No, no ha habido ningún nuevo contacto, que yo sepa, por parte de la Diputación, con lo cual nosotros seguimos a la expectativa de ver cuál es la colaboración de otras administraciones. Desde luego, lo que está claro es que el Ayuntamiento de Almería está cargando sobre sus espaldas, y cuando digo espaldas digo sobre sus presupuestos, la asistencia de los bomberos de Almería al entorno de los pueblos del río, etcétera, a los que tiene que asistir. El primer edil ha apuntado que la incorporación de estos nuevos bomberos permitirá que en cada turno haya 19 efectivos, un número que se ampliará el próximo año cuando se celebren las nuevas.